Este producto que tengo aquí, esto es una mentira absoluta, mira Hola, mi nombre es Javier Matuk, gracias por ver este video Y tengo en mis manotas ahora esta cosa que, pues, híjole A ver, te voy a platicar la historia entera, estaba por ahí, no sé, navegando en algún lugar del universo universal intergaláctico mundial de internet Vi un anuncio de esta tienda AliExpress, que es una tienda muy grande, China Y decía, te voy a poner el anuncio, mira, para que hablemos de lo mismo, no, déjame, te voy a poner aquí Teléfono inteligente S23 Ultra, nunca dice Samsung, no, S23 Ultra, ok 1243.39, pues, como uno sabe, tal dólar, yo no sé ya cuántos te ahorrará, 18, creo 1250 entre 18, 70 dólares, déjalo así en términos prácticos, ¿sí? Más el envío, que es, creo que está incluido, muchos colores, ok Características, ahí las puedes ver, pero mira, aquí abajo ya empieza el rollo S23 Ultra 5G, dice, oye, está bueno por 70 dólares Cámara de 48 megapíxeles más 72, ok No es tan elevada, pero bueno Batería 6800 miliamperes y pantalla de 6.8 pulgadas, ¿no? Aquí está la foto del teléfono, este que está aquí Es un Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Es el original, digamos, ¿no? El que has visto, seguramente desde que lo lanzaron Aquí está. Entonces, si ves la foto, pues se parece mucho, ¿no? O sea, mira, voy a intentar ponerlo aquí así Para ver si me pueden poner esa foto acá junto Se parece, ¿no? Hay una pluma ahí, un pen, ¿no? Dices, está bien, perfecto Dices, oye, está increíble Pantalla, cámaras Procesador Qualcomm 8 Generación 2 Oye, ese nudo que tiene el Samsung Por 70 dólares 16 GB de almacenamiento y un tera Oye, güey, ¿qué es esto? Hay que hacer un llamado a todos los dueños de los Samsung Galaxy S23 Ultra Para que lo regalen y se compren este de 70 dólares 6.8 pulgadas Fullscreen Metal Integrated Frame O sea, que el marco es de metal Varios colores Las cámaras, 72 megapíxeles 48 megapíxeles Procesador de 10 cores Cero photosensitive Face record Que te reconoce la cara casi casi en la noche Como, por ejemplo, el iPhone Que reconoce muy bien Tiene reconocimiento, voy a digitar en la pantalla Batería 6800 mAh Es muchísimo compatível Tiene GPS, obviamente Doble ranura para SIM Y también una ranura para tarjeta SD Por si no te alcanza el tera Que viene otro tera Que te lleves ahí y le pongas Compartirle con 5G global, ¿no? Ahí están las bandas Pantalla grande, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que dije, a ver 70 dólares Es un presupuesto que, digamos Pues puedo invertir Por si no hay ningún problema Y entonces lo compré Y me llegó Y aquí está Esta caja misteriosa Que no dice nada afuera Me llegó como en 15 días Más o menos llegó antes De lo que decía AliExpress No, o sea, no dice mucho Dice aquí HD Voice Will be available Only if your service provider Supports HD Voice service Android is a trademark Of Google Inc Gracias Rear camera Self timer function Y Android is a trademark Otra vez ¿Qué pasa? Vamos a abrirlo Sí, ahí está Así viene Yo ya lo abrí Para ver que funcionaba Este, pero así viene Con estos Burbuja Y aquí está el teléfono Y dices Órale O sea, como que Pues sí El lejos sí está Digamos, este Razonable Pero el cerca ya no Y te pones a ver La foto Que aparece aquí En la página Pues sí Sí se parece Pero vale Vamos a ir viendo Aquí tiene esta protección Vamos a quitársela ¿O no? ¿Qué es esto? No entiendo ¿Qué es esto? A ver Ok Vamos a quitarle Esto de aquí atrás Tiene una También aquí Una mitad Con formación Del equipo Unas precauciones Ahí Se lo quitamos Ahí está Y ya está Ahí el S23 Ultra 5G De plástico absoluto Ninguna parte Dice La página De qué es De qué material Es plástico 100% plástico Esto No es Gorilla Glass Seguramente no es Tiene aquí Una protección Que debe ser El protector de pantalla Que se lo vamos a quitar En este momento Porque Lo deja muy opaco A ver O igual Ah no Claro Sí Ya Ahí está Esto Es el protector Del protector Ahí está Vamos a prenderlo Welcome ¿Ya aprendió? Es un teléfono X Aquí tengo Como te decía Un original Este es el S23 De Samsung Se parecen Sí Están acomodadas Igual las cámaras Pero bueno En lo que prende Que más viene En la caja Viene un eliminador Que hace como De un watt Vienen unos audífonos A manos libres ¿No? Con conector 3.5 milímetros Ah Tiene 3.5 milímetros Ok Y viene Ah caramba Uy no Si está muy completo Uy no La verdad es que Si es una ganga Conector Micro USB Dime que Gadget Actualmente Que se considera De vanguardia Tiene un micro USB Ninguno Ya viste El primer detalle Conector Micro USB Dubai En fin Oye no Si viene con pluma Ah caramba Viene con pluma Pero la pluma No viene Ah bueno En la foto Si la foto Que está Espérate hijo La foto que está En la página Pues si Sale la pluma ahí Nunca dice Que es una pluma Que va aquí adentro Es una plumita Que tiene Estas puntas Como de goma Y te voy a enseñar La pluma del original Nomás para que veas La pluma del original Está aquí La abres La sacas de aquí Y es una pluma Que está integrada Al equipo O sea No es una pluma Que viene en la caja Ok Viene una funda Para que protejas Tu inversión De 70 dólares Yo no estoy diciendo Que esté mal O sea 70 dólares Se me hace un precio Razonable Mucha gente puede Pagar 70 dólares Pero aquí te están Pero aquí te están dando Gato por liebre Mira Fíjate Ok A ver Déjame ver Qué es esto Otro protector Y aquí está El manual Del usuario Listo Según lo que puedo entender Se puede destapar ¿No? A ver Pues aquí dice No A ver Esperame un segundito Vamos a ver Warning Sí se puede destapar ¿Te acuerdas Cuando se pueden destapar Los teléfonos? Bueno Aquí te voy a recordar En algún lugar Debe de poderse destapar Todo es de plástico Obviamente Ah claro Hay que destaparlo Porque fíjate No tiene en ninguna parte La ranura Para la SIM card Ni para La supuesta Tarjeta de expansión No tiene No hay Ahorita vemos Cómo lo destapo La operación Déjame quitar Toda esta basura De acá Lo hacemos para acá Ahí está La basurita Dejamos de la caja Hombre Quad camera Ok La operación Es un android Obviamente Esto está Prendido desde nuevo No sigue el procedimiento Tradicional de un teléfono Con Google Services que tú Pudieras pensar Pero pues si prende Están los servicios De Google Están las aplicaciones Esto no es un Qualcomm 8 Gen 2 Pero ni Por equivocación Ni por equivocación Vamos a intentar Conectarlo a internet A ver Asemeja mucho Al One UI Mira De Samsung Le voy a poner aquí El original ¿Cuánto está en la copia? Este es el original Y pues sí Se parece ¿No? Más o menos O sea Da ahí el charolazo ¿No? Dice que está apagado Lo prendemos La operación Está bien Vamos a conectarnos aquí Le voy a poner El password Y vamos a ver Cómo está Funcionando Could not connect Ok Me equivoqué Yo no el password Ahí está conectado Como te decía No es el procedimiento Adicional Para un teléfono Con una cuenta De Google Normalita O sea Pero bueno Ahí está ¿No? Ya se conectó Y vamos a irnos Para acá Primero vamos a quitarle Que no suene A Mobile Data Ok Bluetooth Location Auto Airplane Smart Saving Mode Mira Tiene sus cositas 5G Ahí está Entonces ya le bajé Le bajé el sonido Para que no se Responde mal O sea Responde lento No responde muy rápido Y vamos a ver Aquí los settings ¿No? Conexiones Sonidos Notificaciones Display Nivel de brillo 80% Ah no Pero yo quiero Grabar la pantalla En video A ver Screen recorder Ahí está Ya lo activé ¿Y qué estará grabando? Ok Pues yo creo que no Hay cosas que no hace O sea Mira Ya le puse grabar la pantalla Pero pues me diría ¿No? Me diría Tú has visto Si no Tu teléfono no lo tiene Has visto que te pone Ahí un indicador Estoy grabando la pantalla Y le pones pausa Cuando quieras Que deje de grabar Pero bueno Vamos a dejarlo así Yo creo que no está grabando nada Parámetros Se tarda Ok Fondos De Papel tapiz Y fotos Seguridad de biométrico A ver Google Play Protect Find my device Achis Security Screen lock Face unlock A ver Vamos a ver Si funciona Face unlock Ok Como quieres Voy a ponerle un pin Porque te pide un adicional 1, 2, 3, 3 4, 0 Nunca pongas eso Nada más Estoy probando aquí Notificaciones Siguiente Y vamos a ver Start and roll Aquí ve mi cara No lo ves tú Pero Ya Ya acabó Rapidito Ya la primera ¿Qué tal? Ya está lo de la cara Perfínense de la pantalla Sensor de boya digital Smart lock Privacy Y no se ve tan mal Accounts and backup No tengo nada Storage Ok Según el anuncio Que viste Tiene un tera En formas de almacenamiento Pero aquí nada más Reporta 128 gigas ¿Qué pasó con los otros 900 gigas? Pues se perdieron en el envío Como viene tan lejos de China Fue dejando ahí Este Megas y megas En el barco Entonces bueno Ojo Tu viste el anuncio Un tera No tiene Software update Ay hijo Current version A ver Check for updates Algo nuevo por ahí No Ok Manual del usuario Oye Es un manual del usuario Que está en Chrome A ver No thanks Es que me da miedo Poner en mi cuenta Algún poquito Ya abrió Google Pero no hay ningún Manual del usuario Como se les olvidó Ah no 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 hay ningún Manual del usuario Nada más dice que sí Pero no Y acerca del teléfono Ok Ahí está Modelo y hardware Modelo S23 Ultra RAM 8 gigas No Ya no son los 16 Que dice el anuncio En Amazon 8 Y luego 128 gigas De almacenamiento El CPU es un Qualcomm 8 generación 2 No es cierto eso No es cierto Claro que no Ah bueno Acá está resolución Dice que es esa 2280 x 3088 Y las versiones del software 70 dólares Este clon Super clon Del Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Mira Si no dijera Que es un S23 Ultra Es un teléfono Es 30 dólares ¿No? Pero por qué Ponerle el nombre Un pedazo del nombre De un producto Muy exitoso De una compañía Muy exitosa Para venderlo Y con mentiras Esto no tiene Un Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 Ni generación 2 Ni generación nada Quién sabe que procesador Tiene Porque Se lo pusieron Mira Music Está el logo De Spotify ¿No? Donde picas Y aparece Pues una aplicación De música ¿No? Ahí está No hay nada Obviamente Fotos Debe estar vacío Ah no Te lleva a Google Fotos Ok No le puse mi cuenta De Google No se la voy a poner No quiero ponérsela Está super clon Insisto No tengo nada Contra los clones Me parece perfecto Que haya un teléfono De 70 dólares Con estas características Quién sabe cuáles Son las características Reales Pero No hay que ser No caigas No caigas En la tentación De comprarte Un S23 Por una micro fracción Del costo original Porque no es cierto Vamos a irnos a la cámara Y vamos a ver Tiene aquí opciones De Comida Pues no Noche no Pro tampoco A ver ¿Por qué no? ¿Por qué ya se descompa? Ah no Sí 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 Pero tardas Ahí está Comida Yo no le creo nada Toma una foto Panorama Pro Live Focus Video Ok Acuérdate que Supuestamente son 70 megapíxeles Esto que está aquí atrás Este arreglo de cámaras Y quién sabe qué cámaras son Creo que dice aquí A ver Espérame Igual también lo inventan No Dice nada más Anti-shake ¿No? Está bien Un sensor de dos núcleos O dual core Con Inteligencia artificial Obviamente Todo tiene Inteligencia artificial Vamos a ver aquí Algunos de los parámetros De la cámara Y te permite Ponerle dónde quieres grabar Tus fotos Tú igual lo quieres grabar En la memoria externa Porque el Tera que viene No te va a alcanzar Qué hace la tecla de volumen De qué tamaño quieres las fotos 72 megapíxeles 4x3 Y te puedes bajar Calidad Súper fina De la foto Composición Detección de AI O IA Anti-banning Para que se hagan mejor las fotos Efecto de color Touching Fotografía A ver Sí Y freeze frame display No Ok Ahora lo que no sé Es Déjame ver aquí en video Ahí está el video Y en video Vamos a ver Cómo están aquí los settings Video size Graba en 720 El S23 Ultra Original Graba en 4K 4 o 8K No recuerdo 8K Este graba en 720 Lo mismo es Un S23 Ultra Y bueno Ahora probar las cámaras Del clon Y del original Como te puedes dar cuenta Pues nada que ver Fueron varias fotos Exactamente al mismo objeto Al mismo lugar Utilizando la cámara tal cual Sin moverle nada Simplemente abriéndola Y disparando Y pues no Nada que ver No hay comparación Sé que no se aprecia bien Por el video de YouTube Pero créeme que No tiene nada que ver Es una muy baja resolución La del teléfono S23 Y el video Bueno ni se diga El video si está Pues para llorar Pero bueno Es lo que obtienes Por este precio Y este comparativo Precisamente busca eso Finalmente demostrar Que si bien en la página Te puedes salir Con la finta Como decimos O te lo puedes creer La realidad Es otra Muy 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 diferente Como estas imágenes Y esta parte del video Te comprueba Y aquí está Este video Con la selfie Este es el S23 Ultra Samsung Y este es el S23 Ultra No Samsung En fin No tengo nada Contra el equipo Es un equipo De 70 dólares Que fabrica Lo debe costar 10 O 15 No sé cuánto Porque el vendedor gana Todos ganan Pero si está muy feo Que le pongan S23 Ultra Cuando no tiene nada que ver O sea Se parecen todos los teléfonos Pero no se vale Ahora me quedé Con la historia De cómo se abre esto Porque tienes que abrirlo Para poder A ver Dice que Dime que le entiendes eso Nada Open Para acá Y luego Open 2 Aquí abajo De lado Si no vamos a abrirlo Como yo sé Abrirlos Es usando Una herramienta De destrucción Vamos a abrirlo Ah O es de aquí Ah mira Aquí se ve como Una pestaña Ah sí Ya casi lo iba a romper Pero no Pude verlo Ahí está Mira Hace cuántos años No veías un teléfono Bueno yo Hace muchos años Que se abría la carcasa Ahí está Aquí van los dos Uy Otro error En las fotos Dice que tiene una bandeja Aquí no hay ninguna bandeja Son entrada para dos nano sims O solo que Uno también sea para una microSD Pero no creo que Aquí era como para el sensor De bulla digital Ahí hay un botón de reset Las cámaras Pues bueno La batería de 6.800 mAh Que eso dice ahí Quien sabe de cuánto sea Que no la remuevas Y bueno Aguantará unos cuantos catorrazos Yo creo que sí ¿No? Sin problema Ahí está Funcionando A ver si me ve Oye Si me reconoció A ver Si me reconoce En fin Yo nomás Me limito A presentarte Lo que llegó Si lo quieres comprar Dátelo Yo no tengo ningún problema Nada más considera Que toda la información Que está en la página No necesariamente Es la correcta No tiene la demora Que tiene El procesador obviamente No es Porque se siente lento No es Le bajé por ahí Antes de hacer Este unboxing Lo abrí todo Le bajé el Antutu Que es este software Que hace benchmarks Y sí Reporta un Qualcomm 8 Generación 2 Porque está truqueado O sea El software le dice Tú reporta ¿Qué es esto? No importa que sea ¿A poco ya se es compuso? Híjole Ya tiene aquí Una burbujita Como de sabor Bueno Aquí tienes En la pantalla Perdón Es que me aparecieron aquí Están los Widgets Lo normal O sea Eso está bien Digo Home settings Aquí no hay mucho que hacer Nada más puedes cambiarle A decirle que si quieres Que lo que baje Se ponga en la home screen Y los numeritos De cuánto no has leído Y curiosamente Mira Aquí tiene Esto que te vas De una pantalla a otra A la home Y acá Normalmente En algunos teléfonos Te vas Al resumen de información De Google O lo que tú quieras configurar Y pues aquí no se puede Es que bueno ¿Qué te parece? Aquí está todo este tiradero Voy a boxearlo ¿Qué te parece? La verdad es que Espero tus comentarios Si no te has suscrito al canal Suscríbete Dale like si te gustó Mándame Qué videos quieres que haga De qué temas Si se te ocurre algo por ahí Pero interesante No, no Un video No, o sea Un tema así Bien explicado Y por aquí nos vemos Con más contenido Para ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!